Y producto a eso, prácticamente no saben qué hacer cuando ingresan. A veces por corazonada o a veces por amigo o grupo, se han presentado, se ganó y hoy pues el resultado. Quien pierde es la población, porque si no hay un plan, si no hay una estructura, va a ser difícil. En todo trabajo siempre hay una organización política y el partido político columna vertebral de una gestión. Entonces, ¿quién fiscaliza a quién? ¿Quién ordena a quién? Prácticamente es solamente un grupo de amigos. Eso es lo que está pasando. ¿El agua está fracasando en los cargos que el pueblo le ha dado? Efectivamente, porque no tiene equipo. No hay un equipo técnico, no hay equipo político. El equipo político atrás debería estar como columna vertebral, pero no tiene. Otro equipo técnico, por eso es el fracaso. Si habría un equipo que trabajaría al pie del líder, estaríamos viendo proyectos de impacto. Ahora no vemos proyectos de impacto. El que les habla camina siempre como persona común y corriente. Estamos a pie, vemos la crisis. ¿Creece cómo estamos, como provincia? En provincia igual, ¿no? En la provincia igual no ha cambiado, solamente es parche, parche, parche. Poguaras no necesita parche, sino ya proyectos de impacto. Hablamos de turismo, ¿qué vamos a ofrecer a nuestra gente de turismo? Hablamos de ordenamiento, no hay nada. Sigue lo mismo con transportes, caos total, comercio informal. ¿Se ha perdido el control? Entonces no hay autoridad, no hay principio de autoridad. Aquí no están trabajando tanto ejecutivo como también los regidores que realmente deben trabajar a ser uno solo.